Hola, vamos a prepararnos un zumo de mandarina con esta licuadora Solac. Vamos a montarla primero. Si no está todo montado correctamente no funciona. Ya me pasó, por eso lo digo. Lo ponemos en la posición número 1. Súper rápida. El número 2 sería para mayor potencia, que no nos es necesario en la mandarina. No necesito ni usar un apagazo, esta seta para... Súper suave. Y bueno, salpica un poco, eso sí. Apagamos. Os voy a enseñar el zumo. Bueno, igual. Vamos a desmontarla. Para que veáis cómo quedan los residuos a un lado, separados. Y bueno, no tiene mucho más. Muchas gracias, espero que os haya gustado.